Batallas legendarias de rap Junto a Batallas definitivas de rap Especiales Halloween Hoy tenemos a Slenderman Contra Freddy Krueger Abrame el paso Ha llegado Slenderman Estoy tranquilo Porque voy a ganar Y este pedófilo me detendrá Tendré que entrar a su sueño Para tenerlo que aplastar Ven aquí A mi bosque no importa la hora Te hago el honor Sin que encuentres toda mi notas ¿Acaso no das mi transportación? Te aplastaré como un ratón Y llora porque controlo tus víctimas ¿Qué tal Slender? Espero que estés de broma Ya que a ti se te conoce Como el pedenasta de la zona Soy Freddy Krueger El que aparece en tus sueños Para vencerle a mi Tienes que poner más empeño Este puto amo nene Mis cuchillas están feitas Como un trozo de carne Hoy te voy a desnuesar Y al alto al ritmo Créeme Que va a empezar la fiesta Después de esta batalla Tú no lo vas a contar ¿Estás de broma? ¿Quieres que me fuerce paz? Si no te adoran O te lloran Como el aire te fumas Tanto así que usaste a Jason Para tu regreso Y luego de eso Ale te vieron mucho más Si me asesino Decido decente Tengo mis motivos Unirte a la muerte Entiendo que matas conmigo Cuando tus vecinos Te mataron fácilmente Entende Va por la pendiente Derecho a tu muerte Y es tu final No puedes conmigo Tampoco estoy vivo Soy una entidad Escuchas Letterman No te puedes comparar Con el que tuvo acojonada A toda la humanidad Eres un perdedor Sabes que no puedes ganar Soy tu peor pesadilla Convertida en realidad Sé que lo intentas Pero a mi nivel no llegas Te cocino a fuego lento Como pulpo a la gallega No sé si sabes bien A qué tipo te enfrentas Solo sé una cosa Slender Conmigo no juegas